Pero la mayor razón detrás de su reconocimiento mundial es la sinceridad detrás de su música, es por eso que las ARMY siempre están ansiosas por escuchar sus canciones. Aunque BTS regularmente mantiene su afición en sintonía con la nueva música, hay una serie de proyectos que están de moda, pero ya no los mencionan. Aquí están 5 de las canciones por las que ARMY haría cualquier cosa. 1. RM hazaña a Rina Sawaya. RM ha sido durante mucho tiempo un admirador de la música de Rina y asistió a un concierto de BTS en el O2 Arena en 2018. Después de su interacción, los fanáticos esperaban una colaboración solo para que Rina confirmara que, de hecho, estaban en conversaciones para crear una pista juntos. Ella dijo que RM y ella casi habían escrito una canción juntos pero el proyecto aún no es visible. Con BTS actualmente enfocándose en su música en solitario, ARMY espera que RM finalmente muestre a los fanáticos esta tan esperada colaboración. 2. Ed Sheeran y Suga. Ed Sheeran y BS tienen una colaboración artística muy sana. Es uno de los autores de dos éxitos famosos de BTS, Make It Right y Permission to Dance. En 2018, Suga se burló de un proyecto con Ed en Twitter con un arreglo fotográfico de canciones. Los ARMY están emocionados de ver a Suga producir para una estrella mundial tan grande. Pero la canción nunca fue lanzada, ni ninguno de ellos habló de ella después del tuit. 3. Calcomanía de Jung, Skook. En 2019, Jung, Skook publicó un extracto de su canción en inglés compuesta por él mismo, de Calcomanía. En su cumpleaños, la vista previa de un minuto y 18 segundos impresionó tanto a ARMY que no podían esperar a que lanzara oficialmente la canción. Dos años después, los fans siguen esperando. Finalmente, en 2021, un ARMY le preguntó a Jung, Skook sobre la canción durante una reunión de fans de Zoom. Fue entonces cuando Jung, Skook reveló que eliminó los archivos de la pista y ahora solo existe en su memoria y en Twitter. Aunque Jung, Skook dijo que podía recrearlo si quisiera, ARMY no ha tenido suerte con la versión final. 4. Viaja conmigo por Boo. A principios de este año, V publicó un fragmento de la canción inédita Travel With Me en sus historias de Instagram y el audio se volvió viral casi de inmediato. Tanto los fanáticos como los locales han solicitado la canción completa y ARMY esperan recibir una versión oficial del primer mixtape de V. Pero en Weverse, V declaró que los pasajes que estaba compartiendo no se incluirían en su mixtape en solitario, lo que deja en claro que la canción se eliminó y probablemente nunca se lanzará. Sin embargo, algunos fanáticos aún tienen la esperanza de que V decida probar la pista. 5. Pista sin título de Boo. En mayo, V publicó otra canción en inglés en Progreso en Twitter. El ambiente divertido de la canción fue suficiente para que ARMY quisiera escuchar la canción terminada, pero V anunció en Weverse que había eliminado la canción. Hasta ahora, los fanáticos están acampando bajo el tuit, tratando de convencer a V para que lance la canción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!